Esta mañana en la zona de Avenida México entre Aztecas y San Jorge se presentó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, pues reportaron una fuga de gas dentro de la plaza comercial que se ubica en el punto. Según los reportes preliminares, se presentó una fuga de gas LP de la tubería de servicio, pues cuando se acomodaba mercancía, un motacargas golpeó por accidente la línea, lo que originó la fuga, misma que fue controlada por la brigada interna de la tienda. En el lugar fueron evacuados 110 personas, entre empleados, clientes y proveedores, en lo que se revisaban las instalaciones del combustible y se disipaba el olor. Al momento, bomberos de Guadalajara descartaron alguna afectación, solo se hará una revisión a fondo de las instalaciones. Solo se hará una revisión a fondo de las instalaciones para que se garantice la seguridad de todos los trabajadores y pacientes de la plaza. Reportó Toño Sánchez. ¡Gracias!